¿Qué tal mis panas? Soy Leon Gómez, conductor del programa En Rock and Metal. Y este miércoles 11 de octubre te ofrecemos un intenso playlist acompañado de contenido de calidad. En Momento Dark, desde Ecuador, el inmersivo sonido del industrial rave con Geometry. En Rocklatan Plus, desde Argentina, el sublime sonido del pop rock con la banda Anna Strauss. Desde Chile, el magnífico sonido del alt rock con la banda Dalia Gardenia. Desde España, el disruptivo sonido del hard rock con la banda Echo y lo mejor del blues y metal con la banda 43 grados. En Rock Interview, como invitados especiales desde Ecuador, parte del line-up de la banda de dude metal Decapitados. Te invitamos a escuchar nuestra edición de Emu Rock and Metal en www.exitosfmradio.com desde Quito, Ecuador. Y nos visualizas en el Facebook Live y en el canal de YouTube de Exitos FM Radio. Conéctate a exitosfmradio.com. Te esperamos gracias a nuestro sponsor With Grow, estudio de tatuaje Quito, Ecuador.